El 6 de enero de este 2017, ante el embate de la inconformidad que se generalizó en muchas partes del país y también de Guanajuato, no fue la excepción. Esto provocado por el incremento de los precios de la gasolina, el gobernador estatal, Miguel Márquez Márquez, anunció un programa de austeridad en su administración, mediante el cual se practicaría una disminución de salarios. El propio gobernante anunciaba una disminución del 16% en su sueldo y de un 8% para los integrantes de su gabinete. También se determinó que el costo de la telefonía celular en los aparatos empleados por funcionarios y empleados estatales sería cubierta por los propios servidores públicos. Sin embargo, no se especificaron los mecanismos, tampoco los niveles que se verían afectados por esta disposición. La aplicación de estas directrices en la práctica ya ha generado una gran inconformidad entre los trabajadores de diversas dependencias del gobierno que ahora deben asumir el costo mensual de la renta de sus aparatos de telefonía celular, aparatos que usan exclusivamente para temas laborales, como un descuento directo a sus salarios. Pero para esto, en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a cargo del contador público Juan Ignacio Martín Solís, las instrucciones fueron muy estrictas, incluso drásticas. El monto de la renta de los celulares, el descuento, se instrumentó en la nómina directamente y los empleados de diversos niveles fueron obligados a firmar una carta de aceptación de descuentos, una especie de pagaré sobre la nómina. Los trabajadores renuncian incluso a derechos establecidos en sus convenios contractuales laborales. Supuestamente de manera voluntaria. Pero se trata de un machote. Debieron de firmarlo todos. Algunos trabajadores que hablaron con nosotros, que nos pidieron discreción, plantearon que ante quienes tuvieron la más mínima duda o algún conato de inconformidad, la respuesta era, si no lo firmas, pasa por tu liquidación. Era el despido o la firma. Era austeridad a fuerzas. El enojo aumentó porque no se especificaron los montos ni los plazos de los descuentos. Estos se van a efectuar cada quincena. Bueno, pues es austeridad, pero a fuerzas. Trabajadores de varias direcciones generales aceptaron platicar con nosotros a condición de que su identidad fuera reservada. El clima laboral, nos dijeron, es tan represivo que podríamos quedarnos sin trabajo, si se sabe que estamos planteando una inconformidad. Los pagares que los trabajadores deben firmar bajo esta amenaza de despido, autorizan el descuento al salario e incluso, así lo especifican, más allá del porcentaje que establece como límite un artículo del contrato de trabajo que tienen estos trabajadores con el gobierno del estado. El documento termina con una leyenda en donde se deslinda de cualquier responsabilidad del gobierno del estado de Guanajuato. Al respecto, platicamos con algunos abogados, especialistas en derecho laboral y en derecho administrativo. Nos dicen que esta redacción, en este pagaré, en esta carta de aceptación, viola normas básicas. Hay derechos que son irrenunciables, ante los cuales una disposición administrativa, incluso rubricada por el trabajador, incluso de manera voluntaria, que no es el caso, no puede pasar por encima. También se están violando derechos humanos básicos al no permitir que los trabajadores y funcionarios opten libremente por adoptar o no los lineamientos de austeridad o por sugerir modificaciones. Puede ser que no se esté hablando de solidaridad, sino de imposición. Si el trabajador requiere del celular para cumplir su función, como cualquier otra herramienta, es obligación del patrón proveérsela. Imagínense que no le den una computadora para trabajar a un empleado de gobierno del estado que tuviera que llevar la suya propia. El documento al que tuvimos acceso corresponde a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. De acuerdo a los testimonios recabados, no hubo opción ni siquiera a regresar el celular y poner a disposición de la función el número personal, pues estableció que quien no deseara firmar el pagaré, como ya le digo, podía pasar a recoger su finiquito. Hay poca claridad del camino que seguirán estos pagos. Es un descuento directo a nómina y no se sabe a qué partida irá, ni los ahorros que se generarán, a qué se destinarán. La situación es muy poco transparente, lamentan los propios trabajadores. La información completa la puede leer en la página de Zona Franca. Y preparamos un video para divulgar un poco más esta información en redes sociales. Se lo dejo aquí, este trabajo. Por favor, véalo con atención. La aplicación de las directrices de austeridad ordenadas por el gobernador Miguel Márquez Márquez ha generado inconformidad entre los trabajadores de diversas dependencias del gobierno estatal, pues ahora deberán asumir el costo mensual de renta de los equipos telefónicos asignados para sus tareas. La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a cargo de Juan Ignacio Martín Solís, dictaminó que los descuentos se efectuarán vía nómina. Previo a esto, los empleados de diversos niveles habían sido obligados a firmar pagarés en blanco. El enojo aumentó ya que no se especificaron montos ni plazos de descuentos, además de recibir amenazas de despido en caso de mostrar inconformidad. Empleados señalan el escaso compromiso con la austeridad debido a las lujosas remodelaciones de algunas oficinas de nuevos funcionarios cuyo gasto supere el ahorro que generará el descuento en la telefonía. Así, la austeridad con la que se adornó el gobierno de Márquez será pagada por los trabajadores, a los cuales nadie les pidió su opinión. La información completa con el pagaré, tal y como tuvimos acceso a él, nos fue proporcionado, está ya en nuestra página desde muy temprano. Pues una pausa, continuamos.